y qué pasa con un vídeo para el canal está les traigo un vídeo que bueno vamos a hacer un vídeo de cuánto dinero se gana con youtube shorts porque no se gana lo mismo con vídeos normales que pueden durar 10 minutos 9 8 7 lo que sea etcétera pero comparado con lo de un minuto de un short no es lo mismo así que bueno vamos a hacer esto y gente quiero decirles que voy a estar subiendo shorts todo un mes para después grabar un vídeo y decir un cambio en estadísticas en un mes subiendo shorts diarios así que vamos a ver qué onda no qué pasa que se que es que se cuece así que suscríbete y activa la campanita así estás atento y ves ese cambio y ahora sí gente quiero decirles que voy a estar un poco más activo subiendo shorts después vídeo el mes que viene seguramente o no sé bien pero bueno este vídeo lo tienen ahí entre medio de ellos subiendo shorts un mes diario así que bueno callemos no un poco sigan ministra nahuel y un bajo de y un bajo moreno 1 así que ahí aviso cuando subo vídeos y vamos a mostrar cuánto dinero se puede ganar con los shorts la gente acá como ven tengo un short que tiene 2300 visitas 11 horas de reproducción que está muy bien gane cuatro suscriptores con esto y como ven gane solamente cuatro centros para decir bueno son 2300 visitas normal pero bueno con eso se gana mucho más en un vídeo normal 4 céntimos aunque el cpm estuvo alto ahí por eso en el 4 porque si no tuviera que ganar menos si vamos a otras estadísticas de otros youtubers acá estamos en las estadísticas de otro youtuber y acá como ven tiene 217 mil visitas su short 1500 horas y ganó 0,03 céntimos o sea ganó menos que yo con 217 mil reproducciones no sé a qué se debe esto yo sé que él por el cpm pero no sé si porque su contenido no fue 100% suyo o por qué pero bueno ganó mucho menos otras estadísticas de más visitas acá ya estamos con una estadística de 2,242 mil 676 visitas o sea más de 2 millones de visitas 27 mil horas de visualización y ganó 21 céntimos o sea que por 2 millones de visitas en google shorts se gana más o menos 21 céntimos pero bueno o sea capaz para ustedes mucho pero obviamente es muy poco porque son 2 millones de visitas 21 céntimos no es nada y bueno gente hago este vídeo porque en febrero o sea este mes supuestamente youtube va a subir lo que se gana en youtube shorts así que voy a hacer como una comparación o voy a hacer después otro vídeo más porque ahora estamos a 2 de febrero y todavía no puedo notar los cambios porque recién hay un short o 23 ahora y no puedo notar los cambios no así que si quieren otro vídeo así mostrando cuánto se gana ahora en febrero que ya actualizó youtube eso y se gana supuestamente más dijeron pero bueno voy a mostrarle algo para que sepan más o menos que no es nada que ver los vídeos con los shorts volvamos acá mi short de 2330 visitas tiene 4 céntimos y si vamos a un vídeo que tiene casi lo mismo 2300 visitas 100 más gané 68 céntimos comparado con 4 céntimos es una barbaridad así que bueno gente quiero decirles que si ustedes se quieren dedicar a subir shorts no se la quiero bajar ni nada pero va a ser difícil pero ahora tengan suerte y tengan tengan fe que ahora va a subir igual el cpm y todo en shorts así que vamos a ver la diferencia después de cuánto es que se gana ahora que ya subió en febrero así que si quieren un vídeo mostrando cuánto se gana ahora que diferente dejen su like suscríbanse al canal es un vídeo cortito para subir un vídeo y ahora sí yo si no freje si te gustó no tienes dejar tu like suscríbete y si me está la máquina o el guión bajo de guión bajo de moreno 1 lo pongo por ahí cada una paja si el nombre es la concha de la gorra pero bueno gente ahora sí